Atenea Soluciones es nuestra socia del día y es una empresa especializada en el desarrollo de software orientado a crear estrategias para la excelencia operacional. Exactamente lo que nosotros hacemos es desarrollar software que permita automatizar las tareas de las personas en áreas de salud y seguridad ocupacional, en sistemas de gestión. Tenemos también otro software para la gestión de indicadores, para tableros de mando, para la automatización de procesos. Sus servicios incluyen desde la instalación, configuración y capacitación hasta el acompañamiento al cliente para guiarlo en el uso de la herramienta. A futuro queremos seguir desarrollando software, queremos mantener las herramientas que ya tenemos, el software de gestión integral es un software que lo tenemos desde el 2003, procesos, indicadores, mejora continua y documentación. Es una herramienta que ha madurado bastante con el tiempo y tanto las antiguas como las nuevas oportunidades de negocio que hayan en relación al desarrollo, pues van a ser evidencia de nuestro crecimiento. El último producto que hemos desarrollado tiene que ver con la automatización de la parte legal en relación al SART. El sistema de aseguramiento de riesgos de trabajo tiene una serie de requisitos legales y esos requisitos legales nosotros los automatizamos. Contacte a Atenea Soluciones al teléfono 2559601. La invitamos también a navegar en el sitio web www.ateneasoluciones.com. Su dirección es la siguiente, José Luis Tamayo 433 y Ramón Roca.